¿Usted supo que día se celebraba ayer? No señor, que se celebraba ayer Que se conjuga con el día de hoy ¿También? Claro líder No sabía, cuénteme, por favor usted Edifíqueme Lo que pasa es que aquí estamos flojos, efemérides Sí, 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 edifíqueme, yo siento que estoy fallando Ayer el 13 de febrero Sí, 13 13 de febrero se celebra Como con gusto Se celebra a nivel mundial El día del preservativo, del condón Sí, es verdad Da pena de que la juventud Envuelta en el desbobo En los chismes de Alessandra Y Enrique Crespo Y la Alisa Y ahora Tamara Y el abogado Ay hombre Ay no, así no Pero el día que me digan que yo en mi casa no puedo comprar un botellón Que no doy un botellón, yo me voy yo solo A mí no hay que botarme A mí no hay que botarme Yo me enteré ahora en el camino La cosa está mala, no está malo Está fea esa situación Yo lo escuché, yo lo escuché Y lo vi en el post que ya subió Lo supo, lo pone, lo pone Emilio Bacano Pero está bien, continuamos ¿Y qué fue lo que ella dijo? No, no, no Estamos en el día internacional del preservativo, del condón Ajá, ajá, ajá Después me hace el cuento del paso Eso son los dos ideas Te gusta el quimio fatal del diablo ¿Qué es esa vaina? ¿Eso qué? ¿El qué? Se llama preservativos 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 También le llaman condón Porque la marca, una marca llamada condón se hizo popular Pero, Bando, ¿desde cuándo a dónde? Se dice que hay que usar eso Sí, eso es necesario para protegerse No, con una funda negra y con aceite verde No, mira No, no No, no Ayer Cállese Ayer Obandy se estaba celebrando el día del preservativo Ajá Y en un país, si no mal recuerdo, bien recuerdo, Finlandia Ajá La pampa lo prendido La pampa lo prendido Un ajo y con cebolla Ellos repartieron Un ajo y con cebolla Un ajo y con cebolla Esto es sal Repartieron preservativo, Bandy A la escuela En las iglesias Sí Lo llevaron también Ah, en las iglesias En un convento Hicieron un allanamiento en un convento Y debo decirte No, no, no No, no No, no No, no Hicieron un allanamiento ¿A dónde? En un convento No Y lo hallaron por caja No, no, no No, no Porque es el día Y lo grande era que estaban usados No, lo que pasa, Bandy Es que como es el día internacional del preservativo en ese país Ay, Dios mío Ayer, todo el que salía a la calle Sí Salía con preservativo Ajá En la elección del día del preservativo Enseñándolo así Sí Pero en la funda o asoplado No Podría ser de veiga, de colbata No De llavero, de reloj ¿Qué? Eso era algo que iba junto con la prenda de vestir el día de ayer Ok, ok Imagina el J con uno en la cabeza Imagínate Él lo tiene ya Yo lo que digo Imagínate que eso hubiese pasado aquí en este país Sí No Ah Imagínate Aquí Aquí en RD Ay, sí Imagínate Imagínate que tú en el quitatruño Amarrado los ledes tuyos Dique atrás con la patica Con un condón Oye eso Con un condón Iván Ruiz Echó de mediodía Con un condón en el micrófono En el micrófono Sí Sí Porque hay que promoverlo Exactamente Para que la gente Sí El señor Hablando en el micrófono Con un preservativo En los sobacas Yo me pongo dos preservativas Tú te imaginarías a Carlos Montague Haciendo un video Maticando No, no, no No, pero así Así no Ay Así no A ver No, no, no Podríamos hacer una línea Si aquí se celebraría el día del preservativo No, no, no No, no Sí, sí Déjame ver quién está llamando para acá Hace rato estoy tomando llamada Este número yo lo conozco Ah, que yo conozco este número Acecha ¿En el aire? Yo estaba en el aire El perrito de Chihuahua Yo sabía Va a bañar a la línea Jay ¡Hey! Pero hablé contigo ahorita, mijo ¿Qué? Tú le estás hablando de preservativo A un infeliz que ya Y de caballa Que no sabe Ya con qué es Jay Ay, cárcelo ahí Ay, mi madre Ya, ya me fue para eso Era ya Hola 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 Holandi Ey, ¿quién anda ahí? El Jay de Telamon Dímelo Un perro cualquiera Jay falsificado Un perro cualquiera El falsificado Van de El que tú tienes Este es el que no sirve Este es el Viralata Dime Hay un fallo en ese programa Sí, ¿cuál? Por fin ¿Cuál es la nacionalidad de Macu? Que pertenece a una asociación de haitianos Con una cabaña Sí Y de Francia Sí, yo no entiendo No, pero lo que tú no entiendes No Dime Tú no entendiste Él es con su embajador De la asociación de haitianos Él es chino Primo mío Tú no entendiste Yo soy española Lo que pasa es que yo Convoca a un grupo de haitianos Yo ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló bueno! ¿Qué dice el público? ¡El público! ¡Hola papá, la premia! ¡Papeleta de este lado! Dímelo papeleta Dímelo que es lo que hay Yo estaba en la casa de mi abuela Muchacho Anoche Sí Ella tiene 78 años Ajá Y dice ella Y dice ella Y dice que ¡Chao! Mañana es el día Que se tapa mucha tapita ¡No, rena! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, enfermita! ¡No lo lleva! ¡Te lo pese un enfermo! ¡A vieja sabia! Dime a ver, papá Dame la lupa La caja ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! El hombre de la caja ¡Ay, el hombre de la caja! ¡Ah, tipo, la caja! ¡Ay, de la caja parada! Atiende a Keogande Truco que usan las mujeres Para pedir regalos ¿Cuáles? Preguntan por WhatsApp ¿Cómo tú estás? Le dice bien Bendiciones Y ella dice Y tú Tengo un problema ¡Ay! ¡Embálate! Entonces Yo no uso esta depresión ¿Cómo tú estás? Bien, gracias Y ya ¿Y ya? Entonces Ella se queda ahí loca Porque ya le pregunté tú Y no me pregunté tú No, no, no Está bien Yo sé que está bien ¡Ay, ay! Buena forma De evadir De tú evadir Porque es verdad Pregúntame, Puchi ¿Cómo estoy yo por WhatsApp? ¿Cómo estás, Obani? Mal ¿Y tú? Tengo un problema ¡No, que ya! ¡No, que ya! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Miguel es del lado Dímelo, Miguel ¿Qué es lo que hay? ¿Qué dices, perro? ¿Sabes qué día? ¿Qué día se celebraba ayer? ¿Cuál? ¿Cuál? Ayer era el Día Internacional del Amante Sí, también Día del Amante Ah, pues hoy tiene que saberse repartir Porque ¿Día del Amante? Sí No, el Amante Amante Yo tenía entendido, Obani Ajá Que la Paulina Hablanaba por teléfono Él está aquí hace rato Y no ha dicho nada Que era el Día Internacional De la afeitadora ¿Cómo así? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, sí! Yo me debo ayer No Saludaré a la gente ¡Ey!